Lunes. Dramático, sobrecogedor y pavoroso lunes, pero al menos hay speedrun. Empezamos con Sam Phil Spencer anunciando que 3for3 Industries y The Coalition ya trabajan en nuevos proyectos. ¿Cuáles serán? No podemos imaginarlo. Y luego vino Aaron Greenberg y reveló que Xbox tiene grandes títulos que no han anunciado. Otra forma de decir Gears of War 5 y Halo 6, fin del misterio. Y hoy en las aventuras del Capitán, obvio, Phil Spencer también anunció que Microsoft se encargará de que no haya problemas de preventa con el Xbox One X y que la publicidad del Xbox One X se concentrará en las diferencias con respecto al Xbox One regular. Le ponemos algo de speedrun a nuestro Phil Spencer porque Phil Spencer anunció que Xbox seguirá luchando por el mercado japonés, aunque a los japoneses les importe menos que tener novia. A pesar de la revolcada grosera que le dio la crítica, los productores de Mass Effect Andromeda dijeron que los rumores de que se va a cancelar el DLC son… Viajamos al maravilloso mundo Nintendo, donde Regifisa me confirmó que Nintendo se enfocará más en los esports, pero lo harán a su manera. Entonces, tal vez te imaginas esto, pero quizás se refieren a esto. Un primer ejemplo es Splatoon 2, que recibirá herramientas competitivas para que le puedas echar tu tinta a otros de manera profesional. En otras cosas, parece que podrás disfrutar de tu PlayStation 4 Pro 20 minutos más antes de que te quieran sacar dinero adicional, y es que Sony descartó que el PlayStation 5 fuese a llegar pronto… Cambiamos de tema, porque la familia Gilmott sigue comprando acciones de Ubisoft para evitar que Vivendi, una compañía en la que nadie piensa más que para este tema, se adueñe de la empresa. Siguen circulando los rumores de que Crash Bandicoot Insane Trilogy llegará a Xbox One para que se arme la guerra de fanboys que a la mera hora ni lo van a comprar. A otra cosa, porque Respawn reveló que Titanfall 2 supera 4K en el Xbox One X. Me vuelve el capitán obvio, porque Microsoft no sabe cuántos juegos del Xbox original serán retrocompatibles, pero un ejecutivo dijo que habrá una colección de juegos disponibles, ¡eso es seguro! ¡Gracias, capitán! ¡Su trabajo aquí ha terminado! Regresamos a Nintendo porque se filtraron unos documentos que sugieren que el Switch podría tener transferencia de datos de guardado. ¡Wow! ¿Qué sigue? ¿Teléfonos inalámbricos? Los chicos de Rare se atrevieron a decir que Sea of Thieves es lo mejor que han hecho. ¿Mejor que GoldenEye? No lo creo. Como era de esperar, algunos loquillos ya reservaron 94 mini SNES y la preventa ya está más agotada que tu voluntad de conseguir empleo. La buena noticia, Nintendo asegura que fabricará más unidades de mini Super Nintendo que de SNES Classic Edition. La mala, Nintendo solo la distribuirá hasta que termine el año. Seguimos con lo del mini SNES porque el programador de Star Fox 2 reveló que fue cancelado porque ya se veía viejo, pero como hoy esto es cool, pues ya no hay problema. Revelaron a los ganadores de los Game Critics Awards del E3 2017 y como era de esperar, Nintendo arrasó. Más en la descripción. Quizá no puedas llevarte nada de Destiny 1 a Destiny 2, pero anunciaron que tendrás un nuevo sombrero. ¡Pero el sombrero es nuevo! Y llegamos a lo random donde Dead or Alive Extreme Sense te permitirá oler a las chicas y solo podemos pensar en esto. ¡Hay unas bonitas pantaletas! ¡Listo! Ahora eres experto en Stacy Malibú, El Profesor Haposay y Fábricas de Muñecas Horrendas. ¡Por una semana! ¡Speedrun!